Si tú quieres tener un buen par de loafers, quédate viendo este video. La verdad es que ya tenía muchísimas ganas de unos loafers y cuando vi estos me encantaron por dos razones. La primera es que es un calzado artesanal, es decir, es un calzado que se hace a mano y viene de aquí mismo de Guanajuato, de León, Guanajuato, que es un lugar muy famoso porque el calzado obviamente se fabrica ahí mismo. Así que dije, bueno, es una buena oportunidad para checar qué tal salen estos loafers y aparte pues apoyar a la economía local. Antes de abrirlos quiero enseñarles cómo los manda Mercado Libre y pues básicamente no lo empacan porque pues ya vienen en caja, así que nada más está recubierto con este plástico, su etiqueta y se manda. Y como tal el precio del loafers es de $799 pesos, $40 dólares, envío gratis, así que perfecto. Quiero platicarles que también pedí un cinturón en la página porque también lo tienen disponible y quería ver la calidad, así que se supone que voy a recibir tanto los zapatos, el calzado, como un cinturón. Listo. La caja viene muy bonita, es roja con negro y dice Andre Bocassi. Y vamos a abrir los zapatos. Ok. Como tal vienen recubiertos con su bolsita de protección y también trae el nombre de la marca, así que sobra muy bien. Después tenemos una pequeña nota y se las voy a leer. Gracias por confiar en México y en el trabajo de su gente. Con tu compra del calzado Andre Bocassi estás apoyando directamente a más de 20 familias de artesanos mexicanos que elaboraron con pasión y dedicación el par de zapatos que ahora están acompañándote. Y bueno, ahí dice que atentamente A y B. Lo primero que encontramos es el cinturón que les dije. La única talla disponible que tienen es 42, ya que tú lo puedes recortar a tu talla específica porque si tú pides una talla y no te queda, pues básicamente tendrías que regresarlo. Entonces, al mandarlo te haya 42, tú lo puedes adaptar a tu talla sin ningún problema. El precio de este cinturón fue de $299 pesos, $15 dólares. Y como te tienen el envío gratis, pues no paguen bien. Así que en total paguen $1,100, pero por los dos. Entonces, es un muy buen precio. Y vamos a sacar los loafers. Este es una versión de loafers, es el TESEL Loafer. Y básicamente, TESEL significa borlitas, que son estas cositas. Estas son las borlitas, por eso son TESEL Loafer. Bueno, vamos a ponerlos por aquí. Mis primeras impresiones son que me encantaron. Yo tenía muchísimas ganas de un loafer y este modelo me encantó desde que lo vi. Como tal, los loafers son utilizados para eventos totalmente casuales, semicasuales. Hay gente que los logra llevar hasta los semiformal, pero nunca, nunca son utilizados en atuendos formales. En la parte inferior tenemos la suela del zapato. Y como tal, aquí tenemos un tacón, que es caucho, es de goma. Y después volvemos a encontrarnos con su logo, André Bocassi. Y básicamente eso sería todo. Si podemos observar, estos zapatos vienen cosidos. Entonces, desde ya nos está asegurando que es un zapato de calidad. Y básicamente eso sería todo en la suela. Ahora, si vamos de su lado lateral, pues nos vamos a encontrar con un diseño negro, muy limpio, minimalista. Así que, como tal, pues no hay nada que decir. Más que la piel o el cuero que están utilizando. Y la verdad es que se siente de buena calidad. No es excepcional. Pero unos zapatos de piel exclusiva, pues pueden llegar a costarte 15 mil, 20 mil pesos. Así que, por el precio, están increíbles. Increíbles. Lo único malo al usar zapatos de cuero es que tenemos que tenerlos muy cuidados. Tenemos que seguir ciertos cuidados. Como guardarlos en su bolsa, limpiarlos con un pañuelo seco. No utilizar o nunca ponerles como tal agua. Entonces, son cositas que hay que cuidar. Pero, la verdad es que los loafers valen la pena completamente. Y bueno, si nos vamos a la parte superior, pues nos vamos a encontrar con lo que caracteriza a los tassel loafers. Y lo primero es la banda que está atravesada. Y justamente ahí tenemos los tassel. Las borlitas, también se les puede llamar así. Y bueno, de este lado encontramos otro cosido. Que básicamente le da otro relieve. Para que el zapato, pues, tenga un diseño más atractivo. Y básicamente sería todo. Si se dan cuenta, la parte de la lengüeta viene corta. Tiene descubierto gran parte del zapato. Y bueno, eso nos va a ayudar a que los podamos utilizar sin calcetines. En días que haga mucho calor. O para dar esos outfits relajados, entre casuales. Así que, muy bien por ahí. Y bueno, ahora vamos a retirar este popote que traen algunos zapatos. Y bueno, este se usa porque, como estamos trabajando con cuero, es muy fácil que llegue a arrugarse. Y sobre todo en los traslados de envío se pueden maltratar. Entonces, con eso nos asegura que el zapato, pues, va a llegar en óptimas condiciones. Y también nos podemos dejar para que el zapato no se nos deforme al guardarlo ya en nuestro closet. Y bueno, ahora vamos a darle un vistazo de cerca para que vean la calidad. Vamos a utilizar la cámara principal para que se logre apreciar bien todo. Y bueno, como lo están viendo, la parte de las costuras vienen muy muy bien. La verdad es que al ser un zapato hecho a mano, pues, siempre tiene mucha más calidad. Porque se cuidan todos los detalles. Que ya cuando son hechos en grandes masas, en producción, pues ya la calidad a veces no está asegurada. Entonces, en estos zapatos no te va a pasar eso. Como tal, vienen bien cosidos. Algo que me llamó la atención es que, obviamente, la parte de la puntera viene mucho más brillosa. Obviamente, se les da la pulida a este tipo de zapatos. Y la parte interna del loafer, igual, sigue lo mismo. Viene en este mismo tipo de cuero. Entonces, está perfecto. La calidad del zapato, como tal, no está comprometida. Están muy muy bonitos. Y se sienten de muy muy buena calidad. Y bueno, pues, en líneas generales yo creo que es todo. Una vez más, lo repito, estos loafer son para esos eventos casuales. Semi casuales y semi formales. Más allá, no se pueden usar para eventos completamente formales. En conclusión, ¿qué les puedo decir? Estoy sorprendido. Bueno, más que sorprendido. La verdad es que, por 40 dólares, yo pensé que iba a recibir algo de menor calidad. Y me llevé una grata y una gran sorpresa. Los zapatos están increíbles. La calidad está muy muy detallada. Y por el precio, la verdad es que, indudablemente, encuentras algo así. Estos mismos zapatos, pero de marcas americanas, están alrededor de 200 dólares. 4 mil 5 mil pesos mexicanos. Los más sencillos, porque hay hasta de 15 mil, 20 mil pesos. Y, en este caso, yo que decidí hacer el combo, la verdad, me encantó también el cinturón. Y digo, al final pagué cerca de 53, 54 dólares por todo y con envío gratis. Entonces, valió completamente la pena. Y eso sin contar que estamos apoyando a las familias mexicanas, que estamos apoyando a la familia local. Así que, si te gustaron estos loafers y si tú también ocupas unos para tu día a día, aquí abajito te voy a dejar la descripción. Y bueno, pues ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que quedé encantado con estos Tazel Loafers y con mi cinturón. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, ya sabes que me ayudas muchísimo si me regalas un like. Te la rifas. Por aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales en caso de que tú quieras seguirme y quieras saber qué hago en mi día a día. En todas ellas aparezco como Vito Vlogs. Y si a ti te gusta este tipo de video y quieres seguirme apoyando a seguir haciéndolos, no se te olvide compartir mis videos. Me ayudas muchísimo. Y eso sería todo. Nos vemos al siguiente video.